Y en más de esta información, el consejero presidente dio la bienvenida al candidato y leyó el acta de validez y constancia de mayoría, misma que le entregó con la presencia de los siete consejeros electorales y nueve representantes de partidos, dio inicio la sesión número 49 de cómputo estatal y cómputo final del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Se informó que en el cómputo estatal de la elección de gobernador, el candidato del partido Acción Nacional obtuvo 721 mil 49 votos, lo que da la mayoría. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!